Soy el médico ocupacional de Sumagol Corporation y como parte de nuestra cultura y prevención, el área de seguridad y salud ocupacional está realizando la campaña del cuidado de ojos, en el cual tenemos que tener en cuenta que el órgano de la vista es principal para nuestras actividades diarias que realizamos. La campaña Ojo con tus ojos busca sensibilizar al personal de Sumagol como las contratistas, de sensibilizar y crear una cultura de seguridad para cuidar sus ojos y utilizar correctamente los lentes de seguridad. Para esta campaña hemos utilizado dinámicas como es vendar los ojos al participante para generar similitud en caso tuviésemos una pérdida de la vista y darse cuenta cómo sería su vida en un futuro si perdiesen el sentido de la vista.